Muchachos No me pregunten por qué borracho Con la melena revuelta La corbata floja y suelta Y con rencor al mirar No me pregunten, muchachos Por qué he venido borracho Y de mí tengan piedad En la luz de unos ojos divinos Se embriagaban mi alma y mi fe Y en la copa de miel de sus labios Hasta ayer de pasión me embriagué Hoy que vivo de nuevo en tinieblas Añorando la luz de su amor Necesito hundir mi existencia Y es por eso que busco el alcohol Muchachos Y si cualquiera de estas noches Me ven llegar al café Están paneando medio polo Paneando y hablando solo No me pregunten por qué borracho Refugiado en el alivio El brebaje dulce y tibio Que nos prodiga el licor Tal vez me olvide de aquella Que hasta ayer fuera mi estrella Y hoy me mata ¡Ay, de dolor!